Hay penal para el equipo EMIO, atentos con esto, allí va a buscar la pelota rápidamente el goleador Diego Hernández, va a ir Dievito, apronta la pelota Hernández que hace simplemente algunas horas anduvo de viaje con la Celeste que vino y que ahora tiene un penal, casi en el minuto 17. Diego Hernández, allí va a ir Dievito, el platinado Hernández, va a ir el número 7, allí apronta la pelota, concentrado, mano a mano con Juan González, el goleador de Boston River, la autorización del árbitro, va a Diego, le pega a Diego, le pega, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡De Wander sacó la metralleta, traca, 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 papá, papá, Diego, 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 Diego Hernández, abre la cuenta para el bohemio, goles, 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 tiros, 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 alegría, alegría, gana, gana el bohemio, el goleador, el hombre de la selección uruguaya, que ahora hace el avioncito y que enloquece a toda la falange bohemia, está ganando Wander Wander 1, Boston River 0, colazo de Cololó. No, remata bien Hernández, no, 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 no hay, no se lo come Juan González, no quiero ser categórico con el arquero, porque no es que se coma el gol, pero le pasa por abajo al arquero, se tira mal, se tira mal Juan González, lo ayuda, adivina el lugar, pero se sigue tirando muy arriba, no toca el césped en ningún caso, la bola pasa por debajo, entre el césped y el cuerpo del número 12, y es un gol que sirve para abrir el partido, más allá de la justicia o no justicia, está bien, porque el partido necesitaba urgentemente un gol, y lo convirtió en conjunto bohemio. FUTBOL POR CARVE FUTBOL POR CARVE